Niño se atora en la lavadora y policía acude para apoyar en el rescate. Si creías que habías visto todo en redes sociales, tal vez este video te haga cambiar de opinión, ya que aunque todos los días vemos contenido de todo tipo que nos sorprende en internet, no cabe duda que las situaciones inesperadas de la vida diaria son las más divertidas. A través de TikTok, la usuaria Jazmín Arguello compartió la inusual situación que vivió su familia cuando el niño de la casa quedó atorado en la lavadora y la policía tuvo que acudir al rescate. En el video se observa cómo tuvieron que colocar la lavadora sobre una mesa mientras el menor estaba atrapado, aunque él no se veía preocupado ya que tenía un celular que lo distraía. Mientras tanto, sus familiares y dos elementos de la policía trabajaban en esta liberación. En solo dos días, la publicación ha sumado más de 21 millones de reproducciones y un millón y medio de me gusta.